Hola y bienvenidos a un nuevo review de Rankia. Hoy hablamos de Freedom24, que pertenece a Freedom Holding, que es el único corredor de bolsa en Europa que cotiza en el Nasdaq con una capitalización de más de 4.000 millones de dólares. Empezamos fuerte. No es un broker nuevo, se fundó en 2008 y desde entonces no ha hecho nada más que crecer y llegar a diferentes países. Es en el año 2022 cuando aterriza por fin en España con unas condiciones de entrada muy ventajosas para muchos inversores y traders que ven en este broker un buen compañero a la hora de realizar sus operaciones. Enseguida hablamos de Freedom24 en detalle, pero antes simplemente quiero avisarte de que sería una buena idea que te suscribas al canal de Rankia si no lo has hecho, que actives las notificaciones, así que activando y continuamos. Comenzando por la regulación, es un broker afencado en Limasol, Chipre y con regulación chipriota. Tiene un fondo de garantía de depósitos de 20.000 euros. Ofrece dos tipos de cuenta, una cuenta de ahorro y una cuenta de trading y entre ambas vas a poder operar diferentes tipos de productos como planes de ahorro, acciones, opciones, ETFs o futuros en prácticamente todo el mundo, en Europa, en Asia y en América. Podrás operar dentro de Freedom24 tanto desde la propia página web como en las diferentes aplicaciones móviles para cualquier tipo de dispositivo. Y las comisiones son realmente ajustadas. Puedes entrar en la web de Rankia que te dejaremos aquí debajo en la descripción para encontrar un review más extendido y conocer al detalle estas comisiones para cada tipo de producto. Una de las cosas que más me sorprenden de Freedom24 es el altísimo rendimiento que ofrecen por el dinero que no tienes invertido, dinero que tienes en tu cuenta de efectivo y que rinde incluso a un 6,1% anual. Esto es una barbaridad en comparación con lo que te puede dar cualquier banco por tener tu dinero parado. Y desde luego es una buena razón para investigar más a fondo este broker, uno de los brokers más nuevos en nuestro país, para ver si realmente, aparte de esta condición, de esta ventaja, nos ofrece más cosas atractivas. Otra de las garantías que ofrece Freedom24 es la que comentaba justo al inicio. Es el único broker con sede en Europa que cotiza en el Nasdaq, en Estados Unidos. Todas las empresas que cotizan en el Nasdaq tienen que cumplir unos reglamentos muy estrictos que aseguran esa calidad, esa transparencia y esa seguridad en todo lo que hacen y, por tanto, en todo lo que ofrecen a sus clientes. Entrando más en todo lo que nos ofrece los productos que nos ofrece Freedom24, nos encontramos con una amplia colección de acciones y ETFs de América, Europa y Asia. Más de 40.000 acciones. Yo siempre es lo que suelo decir, son muchas más acciones de las que nunca podríamos negociar y operar, pero bueno, no está de más, obviamente, con todos los grandes jugadores del mercado y muchísimas más de todos los países que te puedas imaginar. Y además de esto, 1.500 ETFs para, como dicen, diversificar y con una posibilidad muy interesante para precisamente eso, crear una cartera e ir diversificando tu inversión a lo largo de diferentes países, sectores, tipos de acciones, mercados, etc. Esta es una de las mayores razones, quizás, para abrir una cuenta con Freedom24, la gran colección de acciones y ETFs que están ofreciendo, a diferencia de otros brokers que llegan a España y que quizás son más limitados en este sentido o que te ofrecen ETFs, pero desde luego no una colección de este tamaño. Además de las acciones y de los ETFs, como te contaba antes, podrás invertir y operar en opciones y en futuros puedes encontrar el detalle, como te digo siempre, en la descripción, en la web de Rankia. En cuanto a las tarifas y comisiones, no voy a entrar al detalle de todos los puntos que te vas a encontrar porque simplemente puedes entrar en la descripción, a la web de Freedom24 y vas a encontrarte con estas dos tablas, con todos los detalles. Así que, bueno, puedes observarlo por ti mismo o por ti misma y valorar. Aquí debajo tienes un detalle, ¿no?, en pequeñito, con todas las tarifas. Yo siempre recomiendo en los brokers no quedarte simplemente con, digamos, la tabla principal que te vas a encontrar en la web, sino irte al detalle en la letra pequeña y ver si te puedes encontrar con alguna otra tarifa o alguna otra comisión que de entrada no está reflejada en la página principal. Por tanto, ahí tienes el enlace en chiquitito para entrar y ver el detalle. Todo esto te lo vas a encontrar en la cuenta de trading o la cuenta de inversión de Freedom24. Una cuenta con una plataforma sencilla, fácil de utilizar y en la que vas a poder tener diferentes herramientas de análisis y ver los gráficos en tiempo real. Además, tendrás el soporte también en tiempo real y en castellano por parte del equipo de Freedom24 por si necesitas ayuda en cualquier aspecto. Hay otra cosa que me gusta mucho y que siempre suelo destacar en este tipo de reviews, que es la formación, lo que llaman Academia Freedom24. Los brokers deben no solo ofrecerte servicios financieros, sino también enseñarte a utilizarlos adecuadamente para poder realmente sacar rendimiento de tu patrimonio, de tus activos, de tu dinero. Entonces, este tipo de contenidos suelen ser muy interesantes porque, aunque poca gente accede a ellos, poca gente los ve, los, no sé, la gente como que los valora como algo de poco valor o de poca importancia, aún así, realmente este tipo de contenidos pueden ser la base formativa para mucha gente que está iniciándose en la inversión o en el trading con, pues eso, los fundamentos, cómo operar opciones, cómo operar productos estructurados, inversión, etc. Aquí tienes un curso gratuito para aprender y no solo aquí en Freedom24, sino en muchos brokers que lo están ofreciendo y, desde luego, que es algo muy interesante que todos deberíamos valorar para seguir formándonos y aprendiendo en el mundo de la inversión y del trading. Freedom24 tiene también, como te contaba, una cuenta de ahorro, una cuenta con características, desde luego, muy atractivas, con diferentes planes de ahorro a largo plazo y a medio plazo que dependen de Euribor y que, desde luego, pueden ser una muy buena forma de tener dinero, en fin, en efectivo y disponible, pero al mismo tiempo generando cierta rentabilidad. Lo estamos viendo aquí, hombre, esto, según cuando veas el vídeo, seguramente va a ir cambiando, pero estamos hablando de un 5,3% en dólares, 3,89 en euros anualmente, en el saldo de dinero libre, es decir, dinero que tienes a tu disposición. Esto está, como te decía al comienzo, por encima, desde luego, de cualquier depósito bancario y puede ser una buena opción para, en fin, depositar cierta cantidad de dinero y tener ese dinero con un poquito de movimiento a lo largo del año sin que tengas que hacer absolutamente nada. Vamos a ver qué características tiene esta cuenta D, aparte de lo que he comentado anteriormente. No hay restricciones para el tamaño del depósito. Acreditación diaria del porcentaje, esto lo vas a ir viendo cada día con detalle en tu propia zona de usuario del broker. El dinero lo puedes, obviamente, retirar en cualquier momento o transferirlo a tu cuenta de trading si quieres hacer ciertas inversiones y está disponible en todos los planes de tarifas. Hay una cuenta que es la cuenta acumulativa que se crea después de abrir, básicamente, tu cuenta en Freedom24 y que va acumulando estos rendimientos y los vas viendo ahí día tras día. Por lo tanto, aparte de, obviamente, tener esa rentabilidad, es como muy atractivo ir teniendo como una hucha, de alguna forma, la hucha del cerdito donde, sin hacer nada, se va depositando dinero día a día. Aparte de esto, bueno, pues las recargas son bastante cómodas. Las puedes hacer por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Te recomiendo la segunda para evitarte la comisión. Pero, desde luego, que merece la pena inspeccionar la rentabilidad que te va a dar esta cuenta por tener dinero absolutamente parado y sin hacer nada. Siempre suelo decir a todo el mundo que el dinero en el banco realmente es una mala idea, ¿no? Suena cliché, suena algo que, bueno, se dice por ahí, todo el mundo dice, pero es totalmente cierto, ¿no? Hay que colocar ese dinero en diferentes inversiones, ya sean de más o de menos riesgo. Hay que hacer, evidentemente, una cartera que esté diversificada en riesgo también. Pero ese dinero tiene que estar en algún sitio para generarte algo. Lo contrario, pues no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Enseguida vamos a por un repaso de todos los pros y contras que me he encontrado en Freedom24. Antes, ¿cómo abrir una cuenta en este broker? Bueno, pues el proceso es sencillo. Entras en la web de Freedom24, le das al botón Abrir una cuenta y completas tu información personal. Finalmente, firmarás el contrato por SMS, tendrás que proporcionar, como siempre, una identificación, ciertos datos personales y después hacer el proceso de confirmación de que tú eres tú con una selfie. Esto hoy en día es muy sencillo y muy rápido de hacer, por tanto, no te llevará mucho tiempo y, bueno, 10-15 minutos habrás terminado el proceso. Y a partir de ahí, seguramente, a lo largo del mismo día o en el día siguiente, vas a poder tener confirmada tu cuenta de Freedom24. Como siempre, muy sencillo, muy rápido. Los procesos de abrir cuentas en brokers, yo me acuerdo, hace 10-12 años eran muchísimo más complicados. Había que enviar incluso documentos. Ahora se facilita muchísimo todo a través de la tecnología, por suerte y por fortuna. Así que no es complicado, no es difícil, no tarda mucho tiempo y tampoco te cuesta absolutamente nada. ¿Pros y contras de Freedom24? Bien, hemos encontrado varios pros. Es un broker con gran variedad de opciones para invertir y para tradear. Tienes más de 40.000 acciones y ETFs, tienes opciones de acciones de Estados Unidos, tienes futuros. Cuenta con intereses para el dinero que tengas en una cuenta de saldo, el dinero que tengas parado. Y eso puede ser muy atractivo para, digamos, depositar una parte de tu patrimonio, un dinero que puedas ir teniendo ahí, aunque esté parado y que vaya generando rendimiento día a día. Y, por supuesto, toda la parte tanto de educación con la Freedom Academy como esta parte que se llama inversores. Aquí te puedes registrar y vas a tener acceso a informes, a información fundamental de las compañías y a ciertos análisis que te van a ayudar a tu toma de decisiones. Por tanto, un broker que no te deja abandonado y, bueno, pues a tu suerte, ¿no? Para que operes, digamos, de forma, en fin, sin tener información valiosa, ¿no? Con la que tomar esas decisiones. Aquí, tanto en la academia, primero puedes aprender, como después, con estas ideas de inversión, puedes hacerte, bueno, pues una idea propia acerca de cualquier compañía para luego, efectivamente, como te digo, tomar esas decisiones. Son los pros que más me han gustado de Freedom24. Las contras, bueno, esas comisiones pequeñas, por ejemplo, 7 euros de comisión por retirada de dinero, creo que son innecesarias y que a día de hoy ya la mayoría de brokers las han eliminado. Por lo tanto, creo que son una pequeña pega. Y, por otro lado, bueno, pues si estás residiendo en España, tienes que presentar el típico, ¿no? Modelo 720 para justificar activos en el extranjero si tienes una cuenta de más o varias cuentas, ¿no? Pero si tienes invertidos en el extranjero o tienes activos por más de 50.000 euros. Esto es un contra, pero un contra pequeño porque es un documento, como sabéis, sencillo de completar y de presentar y no tiene mayor historia, ¿no? Es sencillo, pero sí que es verdad que tienes que recordar presentarlo en forma y en tiempo para evitarte mayores problemas. Bien, pues dicho esto, terminamos aquí nuestra review de Freedom24. Un broker muy interesante por muchas razones y ahora es turno de que tú le eches un vistazo y consideres si merece darle una oportunidad. Si quieres consultar cualquier duda o cualquier pregunta que te haya quedado, puedes hacerlo en los comentarios y el equipo de Rankia estará encantado de contestarte. Y, además, también puedes dirigirte al propio broker con su oficina en España, en el Paseo Recoletos de Madrid. Bueno, puedes o bien llamar por teléfono, enviar un correo electrónico. Los datos los vas a encontrar en la review completa de Rankia que tienes también en la descripción. No te quedes con dudas, pregunta absolutamente todo y solamente invierte tu dinero o coloca, en este caso, tu dinero cuando estés completamente seguro o segura de que lo que estás haciendo es una buena idea. En ese sentido, desde Rankia intentamos ayudarte para darte toda la información que necesitas, pero sí que tienes que hacer tus deberes, tu tarea, y completar esa información, bueno, pues consultando o acudiendo a la fuente, ¿no? Y preguntando directamente en el broker y estoy seguro de que después de esta review estarán encantados de contestarte cualquier pregunta o cualquier duda. Lo dejamos aquí y volveremos pronto con más reviews en el canal de YouTube de Rankia. Soy Alberto Lezaun, ha sido un gusto, nos vemos el próximo día. Adiós.